El profesor José Carlos Mainet, el profesor Tremereza, al finalizar todo el acto, así protocolario, me dijeron, y ahora un consejo, hay que ser siempre humilde intelectualmente. Yo me quedé así un poco sorprendido, ¿qué quiere decir esto? No te quedas nunca que lo sabes todo. Pues ese lema ha persiguido mi vida, nunca he pensado que lo sabía todo. Y ese es el que me ha permitido, siguiendo los congresos, con el ánimo y de seguir aprendiendo y de escuchar con muchísima atención a quienes en un momento determinado presentaban una comunicación. Como ha sido el caso de esta mañana, donde para sorpresa mía he descubierto a la doctora Cristina Santana Quintana que el martes nos ofreció una muestra, una breve muestra de su quehacer docente. Con aquella comunicación, la gramática le suena a China. Pero hoy, con una espontaneidad, con un entusiasmo y con una naturalidad admirables que yo he procurado absorber, nos ha hablado del barroco español y transición del romanticismo al realismo austriaco. Y una pregunta, ¿pueden tener algo en común? Me ha parecido genial la pregunta. Y efectivamente nos lo ha demostrado con una investigación que ha hecho en la que después de 200 años de publicarse y representarse la obra de Calderón ella ha descubierto un autor austriaco con unas coincidencias temáticas pues realmente apasionantes. Y me he quedado con las ganas de poder tener delante ya el acta para poder tener. Ha sido una presentación de un autor que se llama Luis Packer Espera que lo tengo por aquí, no es nada fácil. De Traum, de aquí. Franz Grail-Parser. Es un autor que 200 años después de Calderón escribe una obra, La vida, sueño, no le he puesto nada más, en la que se encuentran las semejanzas. Muy interesante, francamente. La he felicitado y con ese ánimo, como digo, de estar siempre abierto al asombro. Qué bien, qué estupendo. A continuación he recibido también una lección tremenda del compañero Valzeix, del doctor Valzeix, porque a pelo, entre comillas, nos ha dado una lección, más que una comunicación, una lección sin apoyo de ningún tipo, fenomenal, sobre Miguel Luna Muno y los historiadores de México. Nos ha dicho, bueno, es que no me lo he tomado en serio, caramba, pues si se me lo he tomado en serio, nos deja allí muertos. Ha sido, te felicito aquí públicamente en la asamblea, porque ha sido magistral. También estoy deseando que la plasmes en papel y la podamos leer. Y, en último lugar, también ha sido muy simpático, al final, porque hemos tenido al doctor José Campos, al que yo cariñosamente me he atrevido a llamarle el socio discreto y elegante, porque lo veréis por ahí siempre con su traje, su portata, lo ha pagado carísimo hoy la elegancia, porque ha acabado chopadito de sudor. Pero, bueno, él nos habla siempre de los toros y, en esta ocasión, ha sido Hemingway, escritor taurino. También una comunicación muy bien preparada, con mucho material visual, mucha fotografía recopilada, y, sobre todo, con el entusiasmo hacia el tema taurino, precisamente en estos momentos de esa polémica que tenemos tan desafortunada. Y esto ha sido todo para finalizar la mañana. Muchísimas gracias.